Y cuando ellos hacen campaña en cómo lo van a sacar derecho, en cómo nos van a quitar derecho, nosotros los trabajadores y las trabajadoras nos organizamos. Los trabajadores y las trabajadoras estamos hoy aquí en un perfecto acto democrático, en un perfecto acto de unidad, en una vocación de unidad y de servicio hacia nuestro pueblo, hacia nuestros compatriotas. Ellos que sigan haciendo campaña en cómo van a quitarnos derechos y nosotros seguiremos luchando, seguiremos peleando. Por eso es de destacar esta amplia unidad de concepción, esta amplia unidad de los compañeros y las compañeras de esta regional. Nosotros entendemos y comprendemos que ellos realicen todo lo que tengan que hacer, que hagan todo lo que tengan que hacer. Pero mientras que los compañeros y las compañeras, como en este acto, estemos de pie, estemos luchando el año que viene sin ninguna duda que hay 2023 para nuestro pueblo, que hay 2023 para los trabajadores y las trabajadoras. Muchas gracias compañeros, muchas gracias compañeras, los felicito a los biscompaneros y que fuente con el respaldo del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Muchas gracias compañeros. Demos esos debates, pero sabiendo que es con unidad y sabiendo que lo que tenemos enfrente no es discutir para dar más derechos y distribuir renta, es discutir para arrebatar derechos y en todo caso llevar adelante una reforma absolutamente regresiva de la renta. En estos años hemos perdido varios puntos de participación en la renta nacional y el desafío es no solo organizarse para la defensa, sino fundamentalmente organizarse para recuperar esos puntos y para poner al movimiento obrero organizado en el lugar que corresponde, otra vez llegando por lo menos al 50% de la renta en manos de los trabajadores y trabajadoras. Y para eso de Morón estamos dando hoy un testimonio fantástico que es unidad, que es organización, que es protagonismo, que es militancia y que es multiplicarse todos los días para llevar adelante este mandato que nos dan ustedes, laburantes, que es trabajar en defensa de ustedes, del trabajo, de quienes más necesitan, de quienes menos tiempos tienen, de quienes más necesitan, de la coherencia, el trabajo, la entrega de sus dirigentes. Gracias, felicitaciones a la conducción de la CGT Morón y vamos por más.